Pero vamos a pensar en los 10 años y en los 10 años que vamos a seguir. La verdad que nosotros en un principio nos costó mucho, nosotros somos técnicos, ¿no? Y entonces comercializar lo que hacíamos, de alguna manera cómo mostrarlo, cómo empezar a llevarlo a diferentes puntos del país, no queríamos quedarnos acá solamente. La verdad que nos costó mucho, pero como el producto era bueno, el producto gustaba, de a poco nos empezaron a buscar, empezamos a lograr que algunos artistas importantes también lo quieran y lo pidan. Entonces empezamos a tener, bueno, ya son 10 años. Hoy, digamos, en el país hay muchos equipos nuestros, en muchos lugares, inclusive en instalaciones importantes también. Y bueno, hace cosa de 2 o 3 años, nosotros empezamos a mirar para afuera, empezamos a pensar que queríamos tener una pata afuera, como suele ocurrir que cambian bastante las reglas de juego acá adentro. Entonces, bueno, empezamos a mirar primero lo que tienen que ser los países limítrofes, la zona de confort un poco acá cerca, el mismo idioma y demás. Hoy estamos bastante bien en lo que es Bolivia, en Uruguay hemos hecho también algunas cosas. Bueno, hay otros países también que se empiezan como a abrir con algunas demos y demás. Todo esto en el transcurso de tan solo 10 años. Ahora, la gente que no conoce el emprendimiento, viene una persona y dice, mire la empresa, bueno, aquí están haciendo los que eran los viejos baffles, en la actualidad conocidos como, no sé, amplificadores de sonido, ¿cuál es el nombre? Nosotros hacemos, fabricamos equipos profesionales, o sea, son equipos de sonido, pero que no son para hogar, no son chicos, digamos, son los equipos de sonido que se usan en grandes recitales al aire libre, en teatros, en teatros sería lo más chico que hacemos por ahora, ¿no? Se usan mucho bandas en vivo, ese tipo de equipamientos. ¿Y cómo te surgió la idea? Es decir, hagamos equipos o voy a hacer equipos profesionales de sonido. Dame el contexto, contale a la gente el contexto de aquel momento. Y nosotros, como algunos recordarán, nosotros hacíamos primero audio car, hacíamos sonido en autos, arreglábamos cosas, estábamos en el mundo del audio y de la electrónica, veníamos de ahí. Después empezamos a meternos en el sonido profesional, empezamos a comprar en las importadoras equipos y vendérselos a gente que se dedicaba a hacer servicio de sonido y demás. Y un día como que nos surgió la idea de fabricar algo nosotros, porque, no sé, en su momento nos habíamos enojado con alguna cosa que habíamos comprado y no era buena, y quedamos nosotros en el medio de la importadora y el cliente, bueno, y ahí como que yo me reencuentro con esa parte artesanal y esa parte industrial mía que yo ya había dejado a un costado. Y empezamos a diseñar y fabricamos un equipo hace 10 años y empezamos a probar qué pasaba y después lo fuimos mejorando, y bueno, fuimos aprendiendo mucho en el camino. Hay muchas cosas que no han salido bien, hemos contratado gente en su momento para algunas cosas y que no nos ha ido bien. Hemos tenido que aprender casi todos nosotros como para que las cosas den buen resultado. A todo esto, digo, dejabas un emprendimiento netamente comercial, con altos y bajos, y te introducías en un mundo que no sabías para dónde iba a salir. Sí, eso fue arriesgado, pero yo hoy me aplaudo en eso porque me parece que son las cosas que, inclusive con mi mujer, que me apoyó en esto, porque una cosa es dejar una cosa que uno tiene fija, segura, entre comillas, con familia atrás y demás, y largarse una cosa totalmente nueva y un mundo, es como que no fue fácil. Pero ese riesgo en su momento lo corrimos con mi mujer y la verdad que no estábamos para nada arrepentidos, la verdad que si nos damos cuenta, aunque si no hubiéramos quedado en lo anterior, nos hubiera ido muy mal. Pero bueno, ese fue un momento muy bisagra y de mucho valor, por así decirlo. Vos tomaste la decisión de bajar las presiones a un local comercial, netamente que se dedicaba a la compra-venta para empezar a producir algo. ¿Te quedaste en el mismo local comercial o te habías ido? Bueno, nosotros hubo como los primeros seis meses como que tercerizábamos carpintería y algunas cosas, todavía reparábamos algunas cosas, pero a su vez ensamblábamos algunas cosas, es como que hubo seis meses que hacíamos las dos cosas. Y después decidimos mudarnos a un lugar fuera del centro, inclusive a un galpón, ya con la puerta cerrada, digamos. Ahí en ese galpón, digo, a todo esto comenzaron algunos cálculos matemáticos de cómo diseñamos, qué diseñamos, esto es todo idea tuya. Sí, 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 eso es todo idea mía, eso fue, de alguna manera siempre como esa parte como que modestamente no me costó mucho, digamos, esa parte es como lo mío, de alguna manera. Es decir, vos ya sabías qué es lo que querías hacer. Sí, lo más difícil es y fue siempre comercializar. Nosotros, como te digo, somos todos técnicos o como el producto es lo más sencillo para nosotros, entender, lograr el producto. El tema es cómo venderlo, a quién, de qué manera, tener en cuenta tantas cuestiones financieras y movimientos, y esa siempre fue la parte más difícil para nosotros. Hoy esa parte difícil, de a poco, con altos y bajos también, está ganando lugar en la firma. Claro, hoy hay como... Es como que las cosas inevitablemente necesitan un tiempo. Hoy vienen como ciertas aprobaciones, inclusive, que uno dice, ahora, en su momento, esto es como los créditos a veces, que te lo dan cuando ya no necesitas más. Es una cosa... Ese es otro capítulo que se puede hacer de la empresa. Claro, cuando tenés la carpeta lista, o así, y ahora ya no. Digo, yo antes, que ni necesitas más. Claro, porque eso le pasa a todos los emprendimientos, o a todas las empresas. Cuando van a comenzar y van a pedir crédito a los bancos, los bancos o te cobran tasa de interés muy alta o te dicen no. Sí, yo hubo un momento que me puse a hacer cálculo y ganaban más que yo. Y no nos hice mal los cálculos. Pero al principio necesitaste esos bancos. Por supuesto. Sí, porque nosotros... Nadie nos regaló nada, no recibimos ningún tipo de herencia de ninguna cosa. Fue todo de a poquito, sí, sí. Y después, cuando el emprendimiento estaba sólido, ¿te venían a ofrecer los bancos el crédito? Sí, sí, sí. Después... Esa fue la venganza. Cuando uno, inevitablemente, la carpeta se va poniendo mejor, así como que decía, ahora sí, pero ahora... No, ya no necesito tanto. Tanto, no necesito tanto. Y no, antes era vital. Antes si no, no sabía cómo hacer. La empresa está en San Carlos Sur. Tomaron la decisión de venirse aquí porque también tiene que ver con una historia de la familia. Claro, nosotros... Se fue dando. Nosotros vivíamos acá a media cuadra cuando éramos chiquitos. Entonces, como nuestro barrio, de alguna manera. El barrio de las ranas, decimos nosotros. Y acá volvieron. Acá volvimos, estamos como en casa, de alguna manera. Y es una pyme. Digo, está tu hermano, está tu padre que te ayuda, los amigos que arrancaron desde el comienzo. Totalmente. Somos una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Pocos que hacemos mucho. Y por hoy estamos preparados estructuralmente para hacer mucho más, en realidad. Pero bueno, en su momento yo he recibido muy buenos consejos de gente que tiene un camino mucho más largo recorrido. Y que me ha dicho que más vale muchas veces tercerirse un poco y que me mantenga chiquito. Sobre todo por cosas como las que pasaron esta semana, donde una gran estructura a veces es más fácil que te fundas de alguna manera. Entonces, por un lado eso, por otro lado, poco o nada de cheque repartido. La estructura chiquita, digamos. Esa fue mi filosofía siempre. El producto está, digo, compite con otros productos no solo nacionales sino internacionales. Sí, 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 totalmente. Digo, esto lo decís bajo la, digo, conociendo tu nobleza de persona, lo decís bajo la firme convicción de que el producto es de excelencia. Sí, 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 insisto porque nosotros técnicamente, como nosotros somos fanáticos de eso, es como que no lo podemos hacer mal porque nos podemos equivocar, ¿no? Pero no lo vamos a hacer mal a propósito porque sería como violarnos de alguna manera, ¿me entendés? Entonces, hacemos un producto bueno y competimos, no en cantidad, sino competimos con grandes marcas, digamos. ¿Grandes marcas internacionales? Sí, sí, las grandes marcas son internacionales. Acá en la Argentina estamos nosotros y hay una marca más de Buenos Aires que somos, de alguna manera, los únicos que fabricamos equipos profesionales, digamos, en serie y algo bien hecho acá en la Argentina. ¿Artistas como quiénes tocaron y utilizaron equipos tuyos? Y yo creo que todos, todos, no sabrías, qué sé yo. Hay artistas que tienen, por ejemplo, que el artista nos compró el equipo, como Jorge Rojas, como Aristi Muñoz, hay varios artistas que han comprado el equipo para ellos, como el Rally Barrio Nuevo, que usan los equipos nuestros para escucharse ellos cuando van a tocar a diferentes lugares. Después, como nosotros le hemos vendido a muchas empresas de sonido, que son las que hacen el sonido en los eventos, en festivales y demás, después pasan todos los grupos y tocan con esos equipos, las bandas de rock todas, las de folclore, yo diría que a esta altura hoy todas, todas, y de afuera también. Voy a cometer una infidencia. Contale a la gente cuando quiso comprar tus equipos, estableciste una relación comercial con Juan Carlos Baglietto, del cual sentís admiración, digo, como músico, y te enfrentaste, ¿y qué hacemos? Y ese día que yo fui, la verdad que me temblaban las piernas, porque yo me había ido a mostrar lo que nosotros hacíamos al estudio de Vitales, ahí estaba, y justo adentro, y estaba Baglietto grabando, no se equivocó en nada, primero ya estaba grabado todo, listo, y justo... Y sonaba como uno lo escucha. Claro, totalmente, y ese día estaban preparando un homenaje a Espineta, entonces abajo del estudio estaban un montón de artistas, todos los que iban a hacer el homenaje a Espineta. Entonces yo digo, ¿me puedo quedar al ensayo? Sí, cómo no, bueno, entonces me quedé, y estaba parado en la puerta, así, ¿viste? Y entra, por ejemplo, David Le Bon, yo no lo podía creer, me dice, hola, qué tal, qué sé yo, y me da un abrazo a mí. Y yo creo que me miede un poquito, ¿sí? No se pudo contener la emoción. No, 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 fue una cosa, no podía creer estar ahí en ese lugar. La última, digo, la idea es, has sabido también crear un grupo de trabajo, la gente que te acompaña, digo, son amigos, tienen las broncas que tienen todos los amigos, pero, digo, ¿el objetivo es seguir así chiquito, consolidado, o el objetivo es, bueno, en algún momento vamos a tener que crecer? Es, las dos cosas, yo pienso que es crecer, pero de esta manera, digamos, así como un equipo de trabajo, es la única manera que me sale, aparte. Quizás sumemos algo, en algún momento, cuando sea necesario, pero de la misma manera, y la idea es que nunca ser tampoco demasiado grandes, digamos, no es nuestra, no, no, no es eso. ¿Y dónde te gustaría que estén tus equipos que hoy no están? Esa es buena pregunta. Y me gustaría quizás que sean, de alguna manera, valorados en mercados, por ejemplo, europeos, o mercados donde vos decís, de alguna manera, la vara está, viste, está alta, digamos. Sí, eso, quizás. Bueno, pues, cierro la entrevista con algo que una vez te escuché decir en una charla para microemprendedores. Una de las personas que estaba ahí escuchándote, vos estabas junto a otro grupo de emprendedores, vos hiciste una afirmación y alguien dudó de esa afirmación. Vos dijiste, en los emprendimientos, cuando uno tiene una idea, tiene que trabajar mucho para lograrla, hacer un producto que sea distinto, y no existe la suerte, dijiste. Y alguien te dijo, no, no, una dosis de suerte hay que tener. ¿No existe? Sí, un poquito sí. En realidad había sido así. A mí, vos y el Guille me cargan con eso. En realidad, habían dicho como que lo que había pasado también había mucho de suerte con lo que había pasado acá, y yo, a la suerte no le doy mucho mérito. Está bien que algunas cosas se tienen que alinear para que a uno le vaya bien, pero no, no, la pelea es de cada uno, digamos, ¿no? Es como que a la suerte, es la causalidad, no la casualidad, ¿entendés? Entonces yo cuando me dicen, pero vos tuviste suerte, digo, no, 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 pará, pará, pará. Vos no tenés idea de lo que acá se arriesgó, la que me peleé, la cantidad de veces que vine a las 4 de la mañana, la cantidad de veces que me llevé el laburo a mi casa. Entonces, suerte, negativo. Digo, para todos los emprendedores es importante esto, en el sentido de que el secreto está en que la idea sea buena y trabajar para mejorar esa idea. Claro, hay que diferenciarse en algo. Algo distinto tenés que hacer para no... porque si no, vas a pelear con un montón de gente por lo mismo. Entonces, algo tiene que ser distinto lo que vos haces. Tenés que poder vender algo que los demás no venden. En algo tenés que diferenciarte, eso es fundamental. Después vos tenés que creer en eso, vos tenés que ser el primero que cree en eso, porque si no, no se lo vas a hacer creer a nadie, no se lo vas a vender a nadie. Y después ponerte a pelear, a pelear mucho.